Aunque lo quisiera No puedo alejarme de nuestros recuerdos No pasan las horas, los días enteros Me empiezo a caer Puñales que llegan como una avalancha Lastiman mi pecho, destruyen mi alma Mi mente en silencio Se muere otra vez Pensé por las noches, todas las locuras Que hice por verte Tú fuiste la culpa, la excusa perfecta De volverte a ver Si mires yo miro Si saltas yo salto Si crees me animo Seguiré pensando que alguna vez pueda Cruzarte otra vez Y como olvidar esas noches de locura Cruzando el viento vos y yo Y como olvidar esa parte de tortura Despacio pasa el tiempo Y despacio pasa el tiempo Dice por las noches Todas las locuras que hice por verte Tu fuiste la culpa, la excusa perfecta De volverte a ver Si mires yo miro Si saltas yo salto Si crees me animo Seguiré pensando que alguna vez pueda Cruzarte otra vez Y como olvidar esas noches Y como olvidar esas noches de locura Cruzando el viento vos y yo Y como olvidar esa parte de tortura Despacio pasa el tiempo Y despacio pasa el tiempo Subtitulado por Jnkoil Retrofona por Jnkoil Si supieras lo que yo sentía Ese día y en ese momento Ese día que tanto quería Y por fin estaba sucediendo El amor muy dulce de mi vida Sé que ahora me lleva a volar Ese día gustó ese día Miró el cielo y estaba lloviendo Porque yo lo que los dos querían De la mano salieron corriendo El principio desde ese día Y hay dos almas que pueden volar Y juramos siempre detalladamente Dime comprender Que somos una verdadera historia esta vez Si supieras lo que yo sentía Ese día y en ese momento Ese día que tanto quería Y por fin estaba sucediendo El amor muy dulce de mi vida Sé que ahora me lleva a volar Ese día gustó ese día Miró el cielo y estaba lloviendo Porque yo lo que los dos querían De la mano salieron corriendo El principio desde ese día Y hay dos almas que pueden volar Y hay dos almas que pueden volar Juramos siempre detalladamente Comprender Que somos una verdadera historia esta vez Mirando tu sonrisa tan hermosa llegarán Los días más felices de la vida ya me hayan Si lloras otra vez, ¿por qué no suceden cosas importantes? Ya verás, yo lo sé, el final de este capítulo tan grande Soñarás con aquel hombre que siempre te cuide y te acompañe Ojalá sea yo Ojalá seas tú Solo abrázame bien Cuando llegues a casa Te prometo esta vez Sé felices mañana Reirás si una vez nos trataron como seres despreciables Y al final Créeme Que mis ojos siempre brillen para amarte Solo abrázame bien Cuando llegues a casa Te prometo esta vez Sé felices mañana No No ¡Gracias! ¡Gracias! Te prometo esta vez Oh, oh, oh Ser feliz es mañana Y solo abrázame bien Oh, oh, oh Cuando llegues a casa Oh, oh, oh Te prometo esta vez Oh, oh, oh Ser feliz es mañana ¡Gracias! 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 Cuando sentís el sabor El sabor amargo de la vida Tu corazón ya no tiene color Se va destiñendo cada día Esperando la revolución Esperando la revolución Esperando la revolución Cuando sentís el sabor El sabor a un barco de la vida Su corazón ya no tiene color Se va detiñendo cada día Esperando la revolución Esperando la revolución Esperando la revolución Esperando la revolución Hoy te despertaste con ganas de escapar Hace mucho tiempo que tu casa no es tu hogar Respiras profundo todo el día porque en la noche lloras Atraso tus sueños porque empiezan a temlar Al final del día esa puerta se abrirá Lo que me hacía en la noche llorar Lo que me ofrecí fue al principio Por eso Corre nena, corre No dejes que te alcancen Ya no tengas miedo, no van a lastimarte esta vez No los dejaré Correle la correa, no dejes que te alcancen Ya no tengas miedo, no van a lastimarte esta vez No los dejaré Hoy te desueltaste con ganas de escapar Hace mucho tiempo que truncas a nuestro hogar Respiras profundo de todo el día porque en la noche lloras Abraza tus sueños porque empiezan a temblar Al final del día esa puerta se abrirá Lo inofensivo fue al principio de maltrata sin piedad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!